Rallando el sol No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol La zurda Cuantetera A tu casa yo fui y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Desesperación 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 Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así